Música Yo había sido profesional de la animación antes de ingresar como profesor y durante muchos años estuve trabajando en la animación valenciana y siempre me pregunté quiénes habían sido mis antecesores en esta profesión. Como digo, una vez empiezo a investigar, decido ir por esa línea y entonces empiezo a descubrir que efectivamente había unos antecedentes bastante interesantes y totalmente desconocidos. A lo largo de esos cuatro años voy investigando a distintos autores, hasta un total de tres, que son los que están aquí reunidos. Lo curioso de esta exposición es que todos trabajan en plena posguerra, con lo que ello supone, son tiempos muy difíciles, y con unos recursos muy precarios, de manera autodidacta, también lo suelen hacer desde su casa, entonces todo eso hace que la vida profesional, no solo profesional, sino también vital de todos estos autores, resulte muy interesante. El trabajo de Patricio Payá lo hizo siempre vinculado a Juguetes Payá, que es una empresa de IBI muy potente, bueno, ya no existe, pero a lo largo de casi 80 años ha sido una de las jugueteras más importantes del país. El trabajo para lo que se conoce como Sistema NIC, que era un cine de papel, un cine muy primitivo, realmente los teóricos lo calificarían de precine, y como digo, es cine de papel. Fue algo muy popular durante los 40, los 50 y los 60. Es realmente el primer autor de animación valenciano, porque, bueno, los suyos son los tres primeros cortos que se hacen, no queda rastro de ninguno de ellos, y casi tampoco queda rastro de su paso, porque este hombre regresó a su país en el año 41, convertido en un artista de renombre, y siempre mantuvo oculto su pasado en la animación, el ser pionio de la animación. Hoy día trabajar en animación es algo que está, bueno, pues muy considerado, está de moda, pero en aquellos años a un artista de prestigio, pues para un artista de prestigio no lo era tanto. De él sí que ha quedado constancia, de sus nueve películas, dos anuncios y dos documentales, nos han quedado tres, repartidos en distintas filmotecas de toda España, y lo que sí que nos ha quedado, y que tenemos aquí representado, son películitas que esta familia hizo para proyectores de cine de juguete. Se podría decir que el 80% de esa producción se realiza en Barcelona, donde sí realmente hay un tejido industrial, una red de colaboración de empresas, de productoras, etc., y de material humano de mucha calidad. El trabajar, el hacer producción dentro de la edad de la animación española, desde Valencia, resultaba todo, era un acto muy heroico, porque como digo, no existía esa red. Aunque estos tres personajes, estos tres autores, trabajan desde Valencia, no llegan a conectarse, no llega a haber una conexión entre ellos. Es todo muy doméstico, muy precario, muy autodidacta. Si hablamos de la recuperación, del trabajo fílmico, ha sido bastante árdua, desde Wallapop, Rastros, Ebay, Internet, contactos con las familias respectivas. Ha sido una investigación interesante, casi detectivesca, y hemos de agradecer la colaboración fundamental también de la Filmoteca, porque la Filmoteca se ha encargado de conservarlas y de digitalizarlas para poderlas disfrutar en la sala de cine que tenemos en esta exposición.